Aquí la real verdad de lo que realmente pasó. No venimos a improvisar, venimos a decir quién es el padre del niño, qué estaba pasando en ese momento, cómo llegó el oficial preventivo, ¿no? Y por qué entraron en discusión y ¡pum! y se le pega al niño, caso que empaña el carnaval de Santiago. Santiago, hoy domingo, a eso de las 5 de la tarde sucedió eso. A las 5 de la tarde, el padre del niño de 12 años, Anthony Martínez, se llama el padre, estaba con su carro, con la música alta, como casi la tienen todos. Entonces, ¿qué pasa? Viene un oficial de la policía preventiva, ¿no? Y le dice como que baje la música. Pero comienzan a discutir en un tono alto, porque el padre, Anthony Martínez, le dice, ¿por qué yo? Pero todo el mundo aquí tiene la música alta, según a mí me informan, no, es un carnaval. ¿Cuál es el problema? El oficial, no, no, que tiene que bajarla, que tiene que gritarla. Entran en discusión, entran en un forcejeo, supuestamente. En eso, el oficial de la policía preventiva tira un ¡pum! Se le pica en el pecho al niño. Se le zafó o lo tiró. Eso tienen que decirlo más adelante, porque todo lo que se conoce, se conoce de carácter preliminar. Pero ahí tenemos personas que estuvieron ahí, y dicen lo que vieron. Me explico. El niño lo llevaron a un cinto, de una vez, para tratar, pero no pudo. No pudo. El impacto fue ¡pum! El carnaval se empañó de inmediato. O sea, imagínense ustedes, niño de 12 años, por una... algo tan insípido como eso, de... Que tú tienes la música alta, que tienes que bajarla, pero azar. Tú no estás viendo qué carnaval. Deja que ese hombre, el carnaval es disfrutar, es felicidad, es gozar, es algo un ave al año. Deja que disfruten ahí, que tenga la música, todo lo que no puede irse aún. Si está dentro del perímetro del carnaval, déjalo que tenga su música alta, si la quiere tener. Pero por eso no hay que entrar en esto, ni tampoco usted, si un oficial va y le dice, mira que bajo, bájalo un chín, ¿por qué? ¿Qué voy a perder? Los bajo un poquito. ¡Oh, gran vaina! Porque es mucho como el hombre. Que van a alguien a decirle, no, que va. ¡Ah! ¿Por qué tengo que la bella? ¡Bájame la bolsa! ¡No me va a bajar nadie! ¡Bájame la bolsa! 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 Si le dicen, bájela, bájela. Y usted como oficial, deje que todo el mundo goce. Que es carnaval. Bájale en la calle de noche, bájale en la calle de día. Es un avión al año. Ahí está el carnaval ese empañado. Ahí mismo terminó, ¡toc! ¡Pum! El carnaval de Santiago. ¿Qué se va a hablar hoy? ¿De qué estamos hablando hoy? En vez de resaltar la cultura, la dominicanidad, esa hermosa tradición de uno de los carnavales más bellos, dedicados a personajes tan importantes como Vitico. Miren ese carnaval de La Vega. Tantos otros carnavales en el país, pero este que es tan simbólico, el de Santiago. Y se viene empañado con un disparate así. Y no es la primera vez que pasa. Se está pasando en las patronales. Se está pasando en distintas celebraciones en el país. Que vienen ¡fum! ¡Bum! ¡Bum! Y ya. Muchas veces tienen que hasta cancelar la celebración. No, así no puede ser. Así pasaron las cosas. Pasaron a las 5 de la tarde. Eso fue a las 5 p.m. El padre se llama Anthony Martínez. Todavía no se ha revelado el nombre del oficial. Y así pasaron las cosas como se le estoy diciendo. No como esos otros influencers que vienen ahí con una foto. ¡Bum! ¿Qué pasó? Y no te dicen el nombre ni siquiera del padre. Ni a qué hora pasó. Ni por qué pasó. Desinformando a la gente nada más. Por brillar. Léanse un poquito, bebé. Léanse un poquito. Busquen algún tipo de imagen de apoyo. De gente que estuvieron ahí. Que puedan decirlo. Que sean testigos vivos. Gracias. Mil gracias. Qué lamentable. Nos unimos, ¿no? A esto que está viviendo la familia. De este niño de 11 o 12 años. Me parece que tenía, ¿no? Y irreparable, ¿no? Que alguien vaya a disfrutar de un ambiente tan sano. Tan cultural, ¿no? Y que pasen este tipo de cosas. Es... ¡Wow! Gracias, mi gente de Facebook. Gracias, mi gente de nuestro canal de la competencia. Suscríbase. Y aquí estamos siempre a un solo clic de distancia. Tratando de caminar en nuestro canal de las redes sociales. A un solo clic de distancia. Y al compás de la información. Y al compás de la información.